si agarre agarre no si no ya les vamos a dejar para que para ganar fresquito pues ese grande quiere vaya oye no es santa claus aquí para los cocos miren amigos ya estamos aquí en la cooperativa donde ellos tienen diferentes productos que le venden al consumidor productos naturales miren por ejemplo esto esto por lo que nosotros hemos venido aquí por accidente hemos encontrado que venden más cosas miren amigos esto es miel de abeja miel de abeja 100% pura para usted que está en los estados unidos por el momento estamos produciendo miel de abeja de lo fuerte de la cooperativa en la caña de azúcar en frutales pues también tenemos papaya guayaba tenemos plátano también produciendo pescado también además de la producción de leche miren pues esta es la zona del guayabal miren allá vienen allá vienen ellos con con unos cocos aldair quiere unos cocos yo también voy a llevar unos cocos también entonces para a nombre estos días nosotros le echamos la mano y también vino un canal de aguachapán que se llama el salvador increíble echarles la mano entonces yo creo que al menos en este momento gracias a dios se les ha ayudado pienso que yo pienso que por un mes yo van a estar viendo al menos después voy a regresar yo a lleno de coco va nosotros para expresar creemos le voy a presentar a los otros a los otros hermanos de aldair porque hayan de aldair miren él es el mayor como llama vio randy y él es miguel ya le pidió yo vi cuando le pidió permiso y no me lo van a creer cuando acordé a la mitad del palo de coco y valdaí y la cámara pero ya están bueno no no quieren tu coja este bueno si es cierto ya vienen los cocos ya pero este chamaco está veniendo un chamaco ahí vienen los cocos miren miren tavo por allí donde vive Mariano para adelante tu ahí lo vamos a llevar ahorita tavo se nos va a acabar el tiempo hay que pasar comprando la miel hay que pagar los cocos quiero llevar también una guayaba vamos a comprar lo que podamos y nos vamos aquí es donde don Mario espérame si me demanda uno no por eso a que me digan cuánto es por todos esos cocos y usted otra vez ese segundo o los echamos al carro y ella los va este es mejor ve no aldair este es mejor este es mejor si agarre 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 yo no si no le vamos a dejar para que para que hagan fresquito pues mira este grande este grande quiere vaya pues hay que lo parte a todos hay que está hoy ya no es santa clave hoy está y el que andaba del chapulín era modesto y este Miguel estuvo miedo pero ojalá que no llegue a pie y jugaste ah no había llegado yo estaba bravo, sorprende yo estaba llorando por Fran por Fran, mi vida como después voy a pasar la lista de los grandes cuando retaste a David cuando te metió a caer a ganar las tareas ya te acordaste verdad le dijiste ponerte ahí yo me lo dejó enterrado no lo sé que es David es un capulán ese es bárbaro era el perro para rozar caña bueno yo antes rozaba para allá me llegué a las 12 con tres tarde miren amigos nosotros vamos a ir agarrando camino para allá quiero mostrarles la miel todavía tengo que pasar buscando la miel estos son los cocos aquí lo que ustedes quieran pueden venir a comprar lo que ellos ya mencionaron incluyendo los coquitos y pues dense una vuelta aquí con la cooperativa los chilamates amigos aquí en la Concepción Chalatenango yo le voy a poner pausa esto porque no deja de calentar y vamos a apagar aquí miren amigos ya estamos aquí en la cooperativa donde ellos tienen diferentes productos que le venden al consumidor productos naturales miren por ejemplo esto miren esto por lo que nosotros hemos venido aquí por accidente hemos encontrado que venden más cosas miren miren amigos esto es miel de abeja miel de abeja 100% pura para usted que está en los Estados Unidos este bueno yo me voy a llevar una de esta para usted que está en los Estados Unidos y que le gusta la miel de abeja miel de abeja 100% pura y que la extraña además este miren aquí a la cooperativa los chilamates usted puede venir a comprarla sin ningún problema lo que usted quiera miren aquí está la guayaba miren guayaba recién cortada miren guayaba recién cortada la guayaba taiwanesa la que rica aquí están las benditas papayas miren amigos si ustedes quieren también que les gusta para la digestión pueden venir a comprar su papaya y este también nos vamos a llevar unos cocos nosotros vamos a llevar unos cocos este le vamos a dejar unos sal de ahí y nos vamos a llevar nosotros el resto este entonces lo que usted desee ya le voy a preguntar a ella que si cuánto cuesta cada producto como lo ven es el libreado por unidad aquí creo que es lo único que no he visto ah los limones limones ah estas son guayabas guayabas limones son los que no veo por acá si venden limones además de los limones me dijeron que vendían pescado guineo guineo este y me dijeron que mangos mangos panadez y jade me dijeron que venía entonces solo por curiosidad cuánto es esto de limones un dólar miren es regalado el limón yo me voy a llevar de todo aquí fíjense que me voy a llevar de todo un poco fíjense este la cosecha del limón en la casa ya terminó vaya miren esas bolsas que son dólares también en dólares miren miren esto es un dólar de guineo plátano quiere uno plátano plátanos son plátanos de los pequeños si me voy a llevar unos plátanos si me voy a llevar quiere usted agarre una bolsada y lleve me pongo una también a mi porfa remonte la chasca si quiere chasca una bolsa entonces pongale un peso también a él este vaya ella le tiene aquí los dólares de plátano le tienen también la papaya por ejemplo cuánto cuestan las papayas ahí depende el tamaño esta me ha gustado esta porque ya está buena de comer miren como ahí la pesa si pesel este esa yo como bastante este licuado de papaya esa le cuesta 75 ella es regalada porque en la nueva cuesta el doble si cuesta el doble a papaya porque mínimo unos 52 dólares se la dan a uno en la nueva esta estaba bueno que se la hubiera llevado mire como se pinta ya y usted la tiene en su casa ya se le va madurando esta esta me voy a llevar pesela entonces esa me voy a llevar si yo creo que todavía tengo en el freezer no esa no si este esta mas grande esa si es que tengo tengo en el freezer todavía congelada va esa me voy a llevar va esas son papayas de 250 para arriba allá en la nueva pero le digo que es mas barato venir a comprar directamente aquí y de esa manera usted elimine el intermediario porque es el vendedor el que a ustedes se lo se lo mete tan caro vaya los limones por ejemplo esas son bolsadas de un dólar verdad 10 por el dólar el limón 10 por el dólar que esta barato solo una botella se va a llevar de este me pone un dólar de limones entonces si solo una botella el me dijo que solamente una botella le mandara si por ahora le digo esta clarita mira porque esta es todavía que no ha agarrado el caño repasando precios repasando precios los cocos a como salen los cocos no se la van a salir la van a salir la van a salir la van a salir por docenas por docenas ¿cuánto cuesta la docena? ¿cuánto? ¿cuánto? al vol en serio mire ¿cuánto cuesta el coco usted? 25 centavos 25 centavos 25 centavos 25 centavos 25 centavos si lo voy a hacer para atrás este guayabas quizás no voy a llevar este tal vez me llevo un dólar más de guayabas este me voy a llevar unas cuantas guayabas porque me voy a llevar la papaya si un dólar si si me gustan las guayabas pero pero no tanto o ponganme los 2 dólares de guayabas si tal vez en la casa quieran guayabas yo como bastante le echo limón y sal nada más y me como la guayaba me voy a llevar bastante fruta porque me han dicho que no puedo consumir mucha grasa tampoco mucha carne roja entonces voy a tratar de consumir más fruta y créanme aquí está muchísimo más barato porque si usted si usted en la nueva quiere comprar guayabas es caro si usted después de suscribirse al canal usted le da click en la campanita que aparece a la derecha en la parte superior y de esa manera le caen las notificaciones de los videos de todos los casos si de todos de todos no 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 me sí cuando me por ejemplo a mí me contactan para que vaya a grabar algo este que una persona está mal de salud o algo así necesita ayuda normalmente me contactan por mi teléfono de whatsapp del canal que es el más 503 76 32 84 10 entonces ahí aparecen los videos, ahí aparecen los videos los dos últimos minutos de cada video es donde aparece el número de teléfono en verde, en whatsapp y todo entonces ahí me pueden contactar a mi directamente y pues creo que llevamos un poquito de todo ya, entonces miren amigos yo voy a ir cancelando aquí porque iba a hablar con el presidente de la cooperativa pero yo creo que que ustedes conozcan de primera mano los precios de cada producto ustedes pueden contactarlo creo que al señor solamente le voy a preguntar más o menos donde podemos escribirles o llamarles a la cooperativa para que le puedan hacer las compras a ustedes directamente a la cooperativa como les dije si quieren mandar miel para Estados Unidos, miel pura, vengan a comprarla aquí a la cooperativa de los chilamates, entonces por ejemplo, usted me dijo que eran ¿cuántos limones por el dólar? 10 limones por el dólar, está regalado esa papaya que yo llevo está bastante grande y me costó nada más 1.25 ¿verdad? es una papaya que pesa ¿cuántas libras pesó? 5 5 libras eso es exagerado es exagerado porque como les digo yo compro papayas más pequeñas que me las van a dar a más de 2 dólares a la casa entonces eso está barato ¿los plátanos lo hacen libreados o por unidad? depende el tamaño el tamaño puede ser 12 por el 12 ¿cuándo está así? ajá, cuando está más grande si es pero sigue estando bien sigue estando a buen precio el precio del plátano está está bastante bajo también los limones, la miel, miren la botella cuesta 4 dólares también está barato es miel 100% pura como les digo este este va, entonces los cocos a una cora cada coco miren que más llevo creo que solamente eso llevo va, entonces yo me voy a despedir amigos hay muchísimas gracias por habernos atendido le voy a pagar en este momento y le voy a pedir la información de la cooperativa al presidente que está aquí afuera entonces así que saluditos amigos bendiciones y ya les voy a tener la información por acá va, va amigos él es el presidente de la cooperativa ¿cuál es su nombre? mi nombre es Juan Felipe Solorzano ayala él es el presidente de la cooperativa de los chilamates él nos va a proporcionar la información para quienes quieran contactar directamente a la cooperativa y poder comprar sus productos o pues para que simplemente usted como persona cualquiera de aquí de Chalato, de El Salvador quiera venir a pasar un rato por aquí tomarse unos cocos venir a comprar guayaba, papaya lo que sea o si lo quiere comprar por mayor pueden contactarlo a ellos ¿tienen página de Facebook? si tenemos bueno entonces un saludo muy especial para toda mi gente de aquí del municipio especialmente pues para la gente de Nueva Concepción nosotros como cooperativa estamos promocionándonos estamos diversificando nuestra forma de producir para poder hacer llegar a la gente que nos conozca pues estamos por el momento estamos produciendo nieta y abeja lo fuerte de la cooperativa es la caña de azúcar en frutales pues también tenemos papaya guayaba tenemos plátano estamos produciendo pescado también además de la producción de leche como cooperativa pues estamos promocionándonos debido a a tantos problemas que se nos han dado hemos decidido implementar este tipo de cultivos decirles de que tenemos un buen precio precios accesibles para toda nuestra gente como cooperativa pues le estamos apostando a la diversificación al fomento del trabajo mano de obra para nuestra gente y también pues en la cadena alimenticia queremos ser parte de nuestro país poder aportar algo pueden llamarnos al 2306-1151 en facebook pues estamos como ACPA Los Chilamates búsquenos ahí nos van a encontrar nuestro correo también acpaloschilamates2 arroba gmail.com y mi número pues se lo voy a dar aquí al amigo para que lo pueda tener en sus manos bueno perfecto perfecto ahí está toda la información de la de la cooperativa los precios de los diferentes productos que ellos tienen aquí pues yo ya se los dije allá en la zona donde pasamos este carcelando y pues la verdad está bien bonito vayanse una mañana pasen una mañana por aquí vean como colectan la guayaba y se acerca la temporada de mangos buenísima yo la estoy esperando me gusta bastante el panadez entonces yo voy a venir para la temporada de mango y como voy a estar visitando a Aldair seguido pues cada vez que podemos vernos el casita por aquí ya vieron ustedes que yo llevo un poquito de todo de limones cocos guayabas papayas de todo hasta miel entonces los invito a que hagan lo mismo consuman lo que se produce aquí en el municipio apoyen la cooperativa entonces yo me voy despidiendo y pues cualquiera que necesite el número del presidente de la cooperativa para poder comprar algún producto por mayor si lo hacen ustedes el contacto lo pueden hacer directamente desde las páginas oficiales correo electrónico de ellos y si necesitan su número de teléfono compradores se los puedo entregar si perfecto entonces yo me despido de aquí de los chilamates recuerden este es el cantón de los chilamates en la concepción chalatenango esta es la cooperativa de los chilamates fácil de llegar así que vengan y consuman consuman que está bonito todo y hay que apoyar como les digo las empresas salvadoreñas las empresas chalatecas y pues nosotros nos despedimos tenemos que ir a grabar a don Mario y será hasta la próxima amigo un gusto pues gracias a usted por la oportunidad de dirigirme a toda la gente y poder promocionar lo que nosotros estamos produciendo les hago la invitación un llamado a todos los que nos quieran visitar tenemos pues este espacio donde pueda caminar donde pueda venir a descansar un rato y si quiere pues este venir a hacer un almuerzo aquí se le puede ayudar se le prepara perfecto perfecto eso le iba a decir yo que está tan bonito el lugar y hay tanto espacio que si hubiera una zona donde poner unas hamacas para que venga el turista venga siempre sus pescados su pescadito y este pueda cocinarlo si puede venir a cocinarlo o quiere que aquí se le prepare también nosotros le buscamos unas personas idóneas para que le haga y pase una bonita tarde o mañana o el día completo como usted quiera perfecto perfecto bueno entonces amigo nos despedimos este ya saben dejen su like y compartan los videos y saluditos a todos y bendiciones y bendiciones